Ah, invitados accidentados. ¿Saben quién estuvo también, Anaís? Ah, que iba guapín. Y ahí está la muestra de que no le invitaron en torno a los señores, Pati. No es cierto, no es cierto. Ahí está Miriam, Anaís, hermosísima. Mirala, qué guapa, qué vestida tan bonita se va, va. Ah, no, ella comía paz de tu cabeza. Qué bonita, sabía. Mira ahí entre amigos. Claudia Álvarez, Billy Robson. ¿Qué más? La gorda sana. La gorda sana. La gorda sana. Mira aquí nada más. Y este, y fíjate que teníamos una imagen. imágenes de la cantidad de aviones particulares que llegaron al aeropuerto de Mérida por los invitados. Cortesía de los novios, para acercar a sus familias y amigos. Ya me parece muy bien, Pati. Oye, el que tiene la posibilidad de que lo haga, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Pero háganle cuenta, como aquí esperamos los taxis públicos que hayan acá afuera, así estaban los aviones allá. ¿Sabes qué maravilla? Ya verán, también están ahí al lado de la Bordova. Sí. Mira, pero aquí era cuando... Esta es una de las tantas fotos que teníamos, pero parecía compleja. ¡Qué bárbaro! ¡Nada! Pues no... Pues no... ¡Pues no! ¡Pues no! ¡Pues no! ¡Pues no! ¡Pues no!